Esta canalización fue hecha el 29 de septiembre de 2007 por Alexis Son las 2 y cuarto de la madrugada, no sé repentinamente me viene la idea de que podría haber un mensaje Y ya que me he acostumbrado, si esa idea aparece mejor, abro el grabador porque muchas veces ya ha pasado que si era Así que con todo amor, quedo esperando, por si alguien quiere comunicarse Parece que era una idea solamente Sin embargo sigue persistiendo Al ser ligero, me vienes a la mente, hace mucho que no te veo y recibo mensajes de voz ¿Estás ahí para hablar contigo? Sí, mujer blanca, Alexis, estoy aquí Todavía no me he acostumbrado a estas formas de comunicarme Tampoco me he acostumbrado a toda esta forma moderna que representa el hablarte a ti mediante vibraciones Y que luego escucho que lo conviertes en palabras E incluso que estas palabras están siendo registradas para después transmitirlas a todos los humanos Reconozco que para mí todo esto es muy difícil de aceptar Y aunque muchas veces Águila Blanca me insiste A mí me cuesta tomar la costumbre de comunicarme en esta forma Pero también es necesario y voy a tener que esforzarme en transmitir las enseñanzas ancestrales de mi gente Para que ustedes las aprendan Porque lamentablemente la separación entre nosotros los indígenas de hace mucho tiempo atrás Y ustedes los blancos actuales Hay mucha diferencia Cuesta encontrar un equilibrio entre ambas razas Por no decir naciones como para que tengan sentido o importancia lo que yo pueda decir Nosotros como pueblo nos hemos entrado en una vida totalmente unida con la madre tierra Respetando y amando a todos sus reinos Es cierto, hemos ido de caza Hemos cazado búfalos Pero los hemos hecho porque necesitábamos el sustento Y cada vez que nosotros matábamos a un búfalo Internamente le pedimos permiso Y sabíamos que él se ofrecía para eso Sabemos que actualmente ustedes comen carne Generalmente carne vacuna Aunque sé que también comen aves Pollos, gallinas, pescado Pero lo lamentable es que esto Se va convirtiendo en una cosa totalmente deshumanizada Ustedes no le piden permiso a los animales Ustedes no bendicen a nada de la comida que ingieren Ustedes dan por sentado Que todo está para servirles Ustedes aprovechan todo lo que brinda la madre tierra Sin considerar que es lo que ello representa Sin considerar el amor que hay detrás de ellos Yo creo que como cacique indígena Es mi deber en volver a recordarles Que tanto los alimentos que ustedes ingieren Y que sirven para sustentarlos en la vida Pero también todas las otras cosas De que disfrutan Que todas ellas forman parte de la vida Porque todo tiene vida Cada átomo tiene vida Y como tal cada átomo merece ser respetado Merece ser honrado Y merece ser querido A ustedes lamentablemente A través de los tiempos Se les ha perdido la parte del amor Hacia la naturaleza Hacia la madre tierra Hacia los alimentos que ingieren Y mucho peor aún Hacia sus hermanos humanos El egoísmo ha predominado Debido a la individualidad Ustedes viven cada uno centrados en sí mismos Sé que hay humanos que hoy en día Se están abriendo el conocimiento De que todos son hermanos Pero así tendría que ser toda la humanidad Toda la humanidad tiene que darse cuenta De que todos son uno Sean del color de piel que sean Sean nativos americanos Sean de la raza blanca O de la raza amarilla De la raza negra No importa Todos nosotros venimos del creador Y todos en alguna forma En algún momento queremos volver a unirnos Queremos volver a ser uno Y disfrutar de la bendición Del amor que es el creador Ustedes tienen que volver a recordar Tienen que volver a tomar conciencia De lo que representa la vida Lo que representa ser humano Que ustedes tienen todas las facilidades Que nosotros no hemos tenido Pero sin embargo Nosotros hemos tenido la felicidad interior De haber estado relacionados Con amor entre nosotros De haber sentido amor Hacia la tierra Hacia el padre cielo Hacia las estrellas Los vientos Incluso las tormentas Todo se ha perdido La mayoría de ustedes Esto es lo que ustedes Tienen que volver a aprender Es como si fueran alumnos De jardín de infantes Tienen que aprender el amor El amor incondicional El amor hacia el hermano humano Hacia el animal Hacia los vegetales Hacia la comida Hacia todo Ustedes tienen que aprender El amor Y esta es una enseñanza Que yo en un cacique Choroki Alce ligero Les puedo brindar Esta enseñanza Es algo Que yo denomino plenamente Y de esto Yo les puedo hablar Y esto es lo que voy a transmitir Esta noche A través de esta hermana Que está muy despierta Que está muy consciente Y a la que ustedes O que ella se llama Alexis Gracias hermana Yo sé que en una de tus vidas anteriores También has sido indígena americana Pero has sido muchas otras cosas Y todo ese antiguo conocimiento Está resurgiendo en vos Y lo estás compartiendo bien Bien hecho Hasta pronto Les mando todo mi inmenso caudal de amor Alce ligero Alce ligero El amor Y lo que yo leo Yo sé que en una de tus vidas anteriores Alce ligero Gracias Lune Bueno Con